Hola a todos colegas, soy Saenza y estamos de nuevo con Higurashi When They Cry y bueno ya va quedando menos para este primer capítulo y el capítulo que se llama Onikakushi el protagonista ya se le han hinchado las pelotas, ya no está interpretando ningún papel directamente está diciéndole a las chicas básicamente que estén preparadas, que se va a defender y poniendo la situación bastante complicada vamos a continuar, os recuerdo que me podéis apoyar, uniéndoos como miembros del canal o utilizando por ejemplo mi código de creador de Fortnite, Saenza, si jugáis al Fortnite y ahora vamos al lío la campana sonó, indicando el final del monótono día escolar que, aunque aburrido, se sintió tenso y aquí una invitación para unirme al club me causaría recuerdos desagradables me preparé para volver a casa sin siquiera mirarles puse el contenido del pupitre en mi maleta envolví el mango del ahora familiar bate de Satoshi con la mano y me dirigí a la entrada me asaltó un exhaustivo alivio al ver que nada había pasado el día de hoy pero también un sentimiento de debilidad por la latente posibilidad de que mañana fuese igual pero muy dentro de mí, muy abajo, en lo más profundo de mi corazón, por doloroso que fuera, lo sabía este será el último día del ciclo no tengo idea de cómo terminará y sea de la forma que quiero, de la forma que no quiero en todo caso en mi estado actual hay algo más importante que el cómo terminarán las cosas hay algo que quiero saber ¿por qué tengo que morir? ¿cómo llegué a esto? ¿por qué? ¿con qué propósito? la luz del sol era implacable ni el sol, ni el calor, ni siquiera el aire ninguno me daba respuestas o tal vez las cigarras trataban de comunicarme algo desesperadamente con su canto estaba seguro que en alguna parte entre todos estos chirridos Tomitake-san y Satoshi me llamaban simplemente no los escuchaba aún me preguntaba si para cuando los escuchase ya estaría entre las cigarras haciendo un patético esfuerzo para advertirle a la próxima víctima al mirarme en los pies vi una cigarra de espaldas que se retorcía débilmente todavía quedaba mucho del verano y a pesar de eso esta cantaba su última canción no pude comprender lo que me decía sin importar cuánto la escuchase pero tenía que intentarlo intenté escuchar aquello que intentaba contarme tan desesperadamente de repente los chirridos de la cigarra se detuvieron al unísono como si se hubiesen encogido todas juntas teniendo la llegada de quien las condenó a su terrible destino no me cabían dudas se acercaba a una presencia el sonido de sus pisadas eran casi imperceptible si las cigarras no me hubieran advertido terminando su canto no las habría notado la fatiga dejó mi cuerpo inmediatamente en su lugar apareció un subidón de adrenalina que agudizó mis sentidos apenas y podía controlar el sofocante y reptante sensación de horror no era algo que pudiese controlar por mucho tiempo pero en ese momento en el que debía estar alerta logré mantener la compostura no iba a gritar como el día anterior me escondí calmadamente entre los árboles esperando la sombra de mi perseguidor lograré hacer que pase de largo no puede escuchar sus pisadas probablemente también pudo escuchar las mías puede que ya se haya dado cuenta de que me estoy ocultando mientras contengo la respiración esa persona ¿será rena igual que ayer? si es rena no me voy a contener no puedo gritarle y hacer que se adelante como ayer y si no es rena depende de como actúe supongo las pisadas se acercaban tragué saliva me sequé las manos sudorosas con el pantalón y ajusté mi agarre del bate sabía que el miedo que había logrado derrotar estaba acechando esperando otra oportunidad para saltarme ¿quién podrá ser? me asomé desde detrás de un árbol para ver a la persona que me seguía mi imaginación no me falló era rena y con esa cara de diabólica sentí un poco de calma al ver a alguien conocido pero el sentimiento se fue al instante esa no era la rena que conocía sus ojos se veían sombríos o inertes pero su boca parecía una media luna sí parecía tener una pequeña sonrisa y en su mano derecha había una tachuela me escondí detrás del árbol nuevamente con la imagen que acaba de ver aún en mi cabeza ¿qué rayos fue eso? es la viva imagen del terror encarnado béisbol práctica de bateo tengo muchas excusas para cargar un bate ¿pero una tachuela? no existe excusa para eso una tachuela ¿así como así? Kei-chikun Kei-chikun ¿será que estás jugando a las escondidas? ¿será? mi corazón latía fuertemente era tan fuerte que me daba problemas para respirar la poca compostura que me quedaba fue aplastada en su lugar un sudor frío empezó a chorrear cubrió todo mi cuerpo haciéndome entender cuál emoción tenía el control ahora que mal que mal que mal no pude esconderme por completo ya sabe que estoy aquí ¿será que intentas asustarme? ¿será? decidí que sería mejor revelar mi posición en ese momento pues todavía había terreno entre nosotros y no quería permitir que rena se acercase más hombre pues viendo que ya viene con un hacha yo sí que intentaría mantener las distancias reafirmé mi agarre del bate me preparé psicológicamente y surgí desde atrás del árbol rena se veía dichosa de encontrarme soltó una carcajada misteriosa su boca sonreía pero sus ojos me decían que le disgustaba que me hubiese escondido aquellos ojos estaban tan vacíos mis entrepiernas se entremecían ¡ach mierda! desde el fondo de mi estómago surgió una especie de sustancia fría y viscosa si la dejaba aquella sustancia entraría en mi torrente sanguíneo y sin lugar a dudas congelaría cada órgano de mi cuerpo esto es malo muy malo si sigues así serás devorado por rena contraataca no pierdas ¿qué pasa? bramé intentando esconderme tras una bravata pero rena no retrocedió ni un poco hago lo mismo que Keichi Kun voy a casa ¿y para qué es esa chuela? ¿tú para qué tienes un bate? estoy practicando bateo entonces yo estoy buscando tesoros rena me dio una explicación futil para legitimar la posesión de su arma ¿buscando tesoros? encontré algo lento cerca de la montaña del tesoro en la construcción y necesito esto para sacarlo ¿cómo quieres que me crea eso? obviamente no me ibas a creer la risa de rena era muy extraña ya había visto su transformación muchas veces antes pero esta era completamente diferente su tono malicioso y el destello en sus ojos no eran nada indirectos no sabría describirlo simplemente era muy obvio espera Kei Chikun rena no dejó de caminar ni siquiera cuando sueltó esa reprimada ante carcajada siempre que rena se me acercaba demasiado corría y caminaba de espaldas para verla aquel ciclo se repitió una y otra vez no había otra forma de verlo rena me perseguía y yo intentaba escapar deja de perseguirme no puedo hacer eso mi casa queda por ahí ayer cuando me encontré con rena en este camino se acobardó y siguió mis órdenes mientras temblaba pero esta vez es distinto rena no se me para nada atemorizada de hecho no solo soy o sea no soy yo el que está acobardando está bien si el camino a mi casa ya la de rena es el mismo puedo cambiar de ruta eso debería funcionar ¿no? giré por una calle que no conocía pero rena al verme me siguió allí mientras reía ¿por qué? ¿por qué? ¿no ibas a ir a casa? simplemente ve por la otra calle igual que siempre ¿por qué me sigues por este camino desconocido? estos pensamientos resonaban en mi cabeza y eventualmente salieron por la boca ¿por qué este me está siguiendo? el tono de mi voz estaba teñido de pavor ¿por qué quiero hablar con Kei-chi-kun? y Kei-chi-kun también quiere hablar con rena ¿no es cierto? ¿no es cierto? no, no quiero hablar contigo acerca de nada estás mintiendo ¿no? ¿hay algo que quieres preguntarme cierto? no no tengo nada que hablar contigo que me otra mentira no es mentira hostia el grito de rena reverberó fuertemente mandando a volar a las aves que se hallaban en las cercanías me encogí de miedo todo lo que podía hacer era acelerar el paso hablemos Kei-chi-kun hablemos hablemos jajajaja ¿por qué estoy corriendo por un camino desconocido? ¿no hay algo que le preocupe a Kei-chi-kun? no, no, no no me preocupa nada me entera jajajaja a pesar de que estoy corriendo a pesar de que rena está caminando ¿por qué no me estoy alejando? te entiendo te entiendo en verdad te entiendo estás asustado ¿cierto Kei-chi-kun? no, no estoy asustado no me asusta nada me entera jajajaja mi respiración se tornó pesada y sentí como mis piernas cedían bajo mi cuerpo rena no estaba sudando para nada te voy a escuchar esta vez voy a escuchar no tenía idea de lo que estaba diciendo ni de lo que quería hacer esta vez voy a escuchar será diferente a lo que ocurría con Satoshi-kun cuando mencionó a Satoshi me giré momentáneamente incluso cuando dice eso rena siguió avanzando no podía darme el lujo de detenerme Satoshi-kun estaba preocupado también la estaba pasando muy mal pero no lo escuché fue muy triste ¿a dónde lleva esa calle? todos esos gritos subidas y bajadas me pregunto si siquiera me estoy acercando a mi casa mi sentido de la orientación se había ido por la borda me lamenté muchísimo cuando Satoshi-kun se transfirió creo que de haberlo escuchado no se habría transferido me arrepiento mucho el camino me llevó a lo más profundo del bosque ¿no me estoy alejando más a medida que corro? entre más lo pensaba más perdía la compostura y a pesar de esa revelación mi yo interior seguía desagradablemente calmado ya verás hice un voto un voto para salvar a la gente que vea sufriendo como Satoshi-kun no quiero que nadie más se vuelva a transferir mierda ¿a qué se refiere con transferencia? no dejaré que me transfieras no voy a terminar como Satoshi vamos Kei-chi-kun háblame puedo comprenderte Kei-chi-kun soy tu aliada empecé a jadear me faltaba el aire mis pulmones estaban a punto de explotar mi corazón estaba latiendo lo más fuerte que podía debí haber practicado atletismo en vez de bateo ni siquiera pude rendirme en aquel ridículo pensamiento si Kei-chi-kun no tiene nada de que preocuparse entonces volverá a la normalidad todos volveremos a ser amigos y podremos disfrutar de las actividades del club una vez más la próxima vez nos haremos en equipo para derrotar a Meichi a Michan si eso sería tan divertido Rena no podía imaginárselo mucho que deseaba poder volver en el tiempo hasta hace unos días podrías volver a ser bueno conmigo también quiero volver a buscar tesoros esta vez voy a preparar un gran almuerzo de hecho podríamos ir ahora mismo vayamos juntos a la construcción te voy a mostrar la cosa lenda que encontré estoy seguro de que te gustará tropezaba mis piernas temblaban mis pisadas hacían un sonido patético Rena me pisaba a los talones sus pasos rompían las ramas bajo sus pies tenía que aceptarlo estoy huyendo y Rena me persigue si me atrapa todo acabará lo noté instintivamente ni siquiera puedo pensar en lo que implicaría el fin pero si me atrapa estoy acabado eso no es todo lo que sé no me importa cómo vaya a terminar no voy a dejar que termine no sin saber nada todavía no y ese momentáneo lapsus fue todo lo que se necesitó de todas las cosas que pudieron haber ocurrido se me torcieron las rodillas y me desplomé hacia el suelo intenté levantarme frenéticamente urgiendo a mis piernas para que respondiesen utilicé el bate como un bastón para levantarme pero Rena seguía frente a mí en contraste camino que estaba sin aliento y totalmente o sea en contraste conmigo que estaba sin aliento y totalmente exhausto Rena estaba tan fría y calmada que pudo haber congelado el aire a su alrededor su respiración no estaba nada alterado de hecho ni siquiera pude percibir el látido de su corazón ¿tienes miedo de algo? temblar no es propio de ti Kei Chikun su cara casi parecía afectuosa y esos ojos desalmados delataban su máscara de afecto mientras Rena me estaba por temblar vino hábilmente sus manos y las puso tras su cabeza la marcha borrosa de sus brazos me hizo sentir que estaba observando la divinidad del Buda de mil brazos cuando ambas manos se encontraron tras su cabeza la chuela apareció en mi campo visual me quedé mirando incrédulo tú cuéntame lo que le ocurrió a Satoshi Rena se quedó así con la chuela sobre su cabeza y abrió su boca solemnemente como si fuese a despedirse de un amigo que no volvería a ver sus acciones estaban plagadas de crueldad ya te dije Satoshi-kun se transfirió eso es suficiente con lo de la transferencia significa Onikakushi ¿cierto? ¿cierto? ahora puedes contarme ¿no? ¿quién hizo desaparecer a Satoshi? ¿fuiste tú? ¿fue mío? ¿algún otro aldeano? ¡responde! entre más gritaba más me alteraba pero Rena no hizo más que mantener su frígida sonrisa no tengo idea de lo que dices Kei-chi-kun entonces lo diré de forma que lo hagas ¿quién es el perpetrador de la serie de muertes misteriosas? pareces confundido Kei-chi-kun ¿eh? no hay perpetrador humano todo ha ocurrido por voluntad de Oyashiro-sama ¿acaso la maldición de Oyashiro-sama no la superstición? ¿tú también crees en eso? no se trata de creer ¿eh o no? Oyashiro-sama existe punto la mirada de Rena se tornó más gélida la ferocidad de su mirada era tan intensa no me permitía cuestionar nada no es posible que exista una cosa como la maldición de Oyashiro-sama ¿no crees en él Kei-chi-kun? en Oyashiro-sama no hay forma de que pueda creerme eso no es posible que exista pero existe Oyashiro-sama existe Kei-chi-kun debiste haberlo sentido en carne propia nunca he sentido nada por el estilo Kei-chi-kun no ha sentido a alguien culpándose contigo antes constantemente constantemente además después de todo todo el mundo o sea todo el ruido del mundo exterior desapareció solo resonaba la voz de Rena fuerte y horrenda verás hasta que los perdones siempre estará contigo en la escuela en casa junto a tu cama no podía comprender lo que de Rena decía vino a mí también Oyashiro-sama vino fue por eso que me transferí y volví a Hiramiza agua no entiendo nada no entiendo nada ¿qué significa transferencia? ¿de qué está hablando Rena? Oyashiro-sama no ha ido a ti Kei-chi-kun probablemente soy la única en quien puedes confiar no os dejaré que te transfieras ok la risa demencial de Rena se repetió estrenduosamente en mi cabeza Rena dijo que Oyashiro-sama había ido a ella si anoche escuché sobre eso cuando pregunté por Rena por favor menten esta información confidencial además una parte es especulación puede que no todo sea verdad ¿sigues interesado? Oyashiro-sama comenzó a hablar ni la escuela ni las víctimas representaron cargos nunca hubo un informe oficial básicamente la policía nunca intervino en el asunto así que todos los detalles los escuché por parte de los involucrados por lo que no tienen tanta credibilidad ¿dijo que hubo víctimas? ¿Rena hizo más que romper las ventanas? si Rena Ryugu atacó a tres muchachos usó un bate de metal dos de ellos sufrieron enidas menores pero el otro lo hirió de gravedad y terminó con daño permanente en un ojo ¿y eso no se considera asalto? ¿no debieron haberla arrestado? por alguna razón la víctima nunca presentó cargos no lo reportaremos a la policía así que los golpearon con un bate y sufrieron heridas significativas normalmente habría una investigación criminal pero ¿por qué no representaron cargos? traté de preguntarles a los tres chicos por su versión de la historia pero todos se rehusaron es difícil de definir pero tenían miedo incluso después de que se transfirió Koshisan ¿podrías resumirlo desde el principio? ¿Rena golpeó a esa gente mientras rompía las ventanas? oh empezó a romper las ventanas cuando se cansó de golpear gente uy espera que me he pasado ese texto suenan parecido pero significan cosas totalmente distintas en una fecha indeterminada rehena Ryugu se encontraba conversando con tres estudiantes varones amigos cercanos cerca del almacén de la piscina ¿quiénes eran esos tres? no puedo revelar sus nombres pero eran cercanos a rehena Ryugu y parecía que eran su grupo de amigos era la única chica del grupo entonces no era inusual que los cuatro estuviesen juntos ¿y qué pasó? no conozco la razón tomó el bate del equipo de béisbol que se encontraba en el almacén y los golpeó uno tras otro ¿eh? no hubo testigos lo que dijo después fue una versión basada en la información disponible al momento de los hechos un día después de terminar la clase rehena y tres estudiantes varones se encontraban en el almacén de la piscina estaban hablando no era una reunión de emergencia de hecho solían reunirse allí parece que la discusión se enardeció en ese momento rehena pasó por un cambio su cambio fue tan abrupto que ninguno logró comprender lo que pasaba entonces tomó un bate de metal y atacó a sus amigos uno por uno dejó a sus amigos cubiertos de sangre y con hendiduras en sus cabezas luego se abrió paso hasta el edificio principal entonces rompió las ventanas de cristal una después de otra unos minutos después apareció un profesor en la escena y la sometió como fue el cambio de rehena los tres testimonios coinciden en que fue un cambio repentino a tal punto que podríamos llamarlo transformación transformación ya sabía o sea yo también podía recordar la transformación de rehena de rehena de siempre que me era inevitable pensar que era alguien más que se veía como rehena y había ocurrido antes la transformación de la que hablaron no no había pasado antes según lo que encontré en su historial clínico y en el pasado nunca había ocurrido algo así y esas cosas ocurren a menudo que las personas cambian repentinamente como rehena por supuesto que pasa hay muchos fenómenos psicológicos que podrían causar algo así entonces está diciendo que rehena tenía una condición que provocó su transformación no puedo asegurarlo pero de acuerdo a las declaraciones de sus amigos no parece que tuviera algo así amable agradable y adorable probablemente era igual de popular que ahora en su escuela en ese entonces que aquella chica se transformarse repentinamente para atacarlos con un bate ¿quién podría imaginar tal cosa? a ver que me lo he saltado de nuevo nadie lo vio venir hasta yo creo que me equivoco al pensar que se trata de la misma rehena incluso en este momento ¿y qué pasó después? había un hospital frente a la escuela así que los tres fueron llevados allí inmediatamente para ser tratados ¿y qué pasó con rehena? ¿y qué pasó con la policía? ¿por qué no hicieron una investigación criminal? comprende que la policía no se puede involucrar a menos que la llamen a pesar de que una persona fue herida de gravedad y recibió daño permanente ¿por qué no presentaron cargos? eso llamó mi atención también puede que los hayan almacenado o amenazado o presionado o tenían alguna razón por la que no pudieran presentarnos cargos por mucho que quisiéramos pero es usted de quien estamos hablando obviamente lo investigó sí sí pero te lo dije al principio ¿no? las víctimas estaban reacias a hablar me querían tocar no querían tocar el tema mejor dicho no podían verse involucrados reacios a hablar no querían tocar el tema no querían verse involucrados justo como los aldeanos y su actitud ante la maldición de Ojasiro-sama y el profesor no le contó nada la escuela es terreno sangrado tienden a ocultar los escándalos la escuela es terreno sagrado tienden a ocultar los escándalos y no tenía orden judicial así que no pude hacer ruido entonces la escuela no hizo comentarios no incluso negaron la asistencia del incidente lo único tienes estudiante tienes o sea tres estudiantes varones con hematomas fueron atendidos ese día eso es todo lo que aparecía en los registros del hospital las víctimas no hablaron la escuela negó los hechos no sabe nada exacto no sé nada además de que el incidente ocurrió las víctimas no querían que el incidente se hiciese público así que si ambos nos olvidamos de esto Maevara el incidente simplemente desaparecería por un bien periódico estuvimos callados a simple vista parecía un caso común de lesiones personales bueno 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 pues ya está espero que os esté gustando lo que estamos viendo en la siguiente ronda pues ya sabéis más y mejor un fuerte abrazo chao